stevex estaban diciéndole que utilizó la canción de fertreras entonces es por eso que borró el tiktok donde cantaba me rehuso me rehuso si esa canción porque los comentarios dicen que todos eran fertreras por aquí fertreras por allá entonces mejor lo terminó borrando bueno y en otras noticias nos dice que no tiene novia tienes polola no la verdad es que no tengo no ha llegado esa persona que a mi vida tengo ninguna relación con ella aparte yo no vivo en méxico entonces probablemente ni me conozca entonces por eso no fui al evento además que uno de sus sueños es aparte que su familia esté bien posicionada y que no le falte nada es ir a vivir a eeuu cuál es su meta mi meta es más basado en mí y no tengo solo una meta mi meta mayor es sacar a mi familia delante más que todo no quiero nada más o sea primero mi meta principal es darle una casa a mi mamá irme yo a vivir a eeuu y que mi familia y la meta base es que a mi familia no le no se preocupe por por gastos no tenga que preocuparse más por gastos antes vivían venidor ya no ya no vivo en venido vivo en barcelona españa porque no estuve con los chicos pues porque yo no sé hablar inglés y la comunicación con ellos es en inglés yo me quedé pensando porque esa bandera no es de eeuu maná igual por ahí dice que le encantaría ir a perú aunque anden tweets raros no como diciendo quitamos de nuestras vidas a personas que valen la pena y damos paso a personas que no la merecen porque somos así y todo el mundo como que hay así está poniendo como sentimental pero que será porque colocar esos tweets pasando al amigo a gusto pues él no se podía quedar atrás el a gusto dijo que me están dejando de lado como es posible que la fiesta de aquí en berlín no me invitaron pero yo aquí voy a mover mis fichas coloco este vídeo donde dicen que manda indirecta a rod contreras de afer como cuando están con lo que dejé no y todavía hace la paletita como toma lo que yo ya con mi mano toma toma acordándonos acordándonos porque esto si si es verídico que al a gusto le molestaba bastante la amistad de fer con el rod porque obvio la fer medio que coqueteaba en esos momentos de pelea entonces al a gusto si le debe molestar aunque me digan ustedes que no sí yo siento que sí obviamente está bien que esté con otra persona por otro lado pero si le debe incomodar así un toque por lo menos creo que este vídeo ya no está fue borrado porque sí pero siguió siguió porque él no podía faltar en la polémica se acuerdan de los lentes pues acá le pusieron el mismo modelo de lentes que tiene el rod contreras anoche no te cansas tú vuelvo a ver mi vídeo de hace tres días de todas formas le queda bien siento sincera yo no creo que tú quieras ser amiga del rato sea no mano no y luego siguió porque tenía que seguir cuando quiere volver pero fue colorín colorado que este cuento ya se ha acabado entonces le ponen huella supera mano a quién o qué dice él se hace como que qué están hablando y coloca estos tweets me estoy poniendo más bueno que sus novios y sus pretendientes guarda ahí mano pero tú no estabas en salidas con la nicole para qué te quieres poner más bueno que otros como que no te debe interesar los otros no y bueno el alcohol también le cae le cae hay todavía le ponen así al igual que nadie se acuerda que le ponía zeta porque estaba durmiéndose en el live y pues ella responde nadie respondió no sí 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 lo convirtió sin canción ya me acordé y qué tienen con las zetas no entiendo qué tienen con las zetas por qué porque se me pone desasco uy qué me gusta y yo ¿van a la huella? sí ¿qué dice? eeeeh dice bueno bien ahora sí pasamos a la sección hlc pues la melipanda y la fer estuvieron comentando después de la fiestita de kimberly y dijeron por qué no colaboraron en general y por qué no pudieron colaborar con la dome o sea domífer sobre todo por qué no grabaron con domífer es lo que le estaba platicando antes de que tuviéramos las dificultades técnicas del estómago de la fer es que no hubo tiempo de grabar ajá o sea neta no no es que no haya habido tiempo sino como que no se dio ¿saben? no 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 es que siento que no hubo como una instancia para grabar ajá porque era como fiesta era como llorar a disfrutar pues a relajarnos como que disfrutar el evento de kim no fue como que vamos a colaborar o sea es como que hay que grabar no no como que todos estaban en su pelo y era como muy ajá era como cuando vas a una fiesta aparte iba a estar re turbio de que llegara a decir de que de en medio de la fiesta cuando ya estás tomado de que hay que hacer un tiktok o sea que pena aparte estábamos todos tomados ajá hubieran salido tiktoks horribles sí fatales los que preguntó sobre los de que porque por qué no grabaron y por qué esto oye es que de verdad no tuvimos tiempo de colaborar de hacer nada fue como que llegamos creo que llegamos un poquito tarde y nos dijeron de que apple ese que apúrense para que las seis estén listos y ya de ahí empezó el evento el evento y luego ya todos estábamos bien ebrios y ni modo que grabáramos así de ebrios o sea de que ahí la fer de la nada dijo de que ¿quién quiere trabajar? y se pusieron a grabar creo que ella, michi, la caro y así pero la verdad yo todos estábamos así como que en nuestro pedo pues de que disfrutando además que tanto fue el revolú que se armó que hasta rompieron el suelo manos ¿cómo les cayó Dome? pues fíjense no hablé con ella así como que ah la gran cosa pero lo que vi de ella era súper buen pedo súper linda y andaba vistiéndose bien la vivienda la vida loca todos vivimos la vida loca anoche todos, todos, todos no faltó persona que no viviera la vida loca sí, siempre nos sentó que estamos bien creyentes ajá yo creo que de que los que eran youtubers estaban de que sí, yo creo que los youtubers estaban como que estos pendejos de los tiktokers que les pasa rompieron la tarima no, al final la feria ya estábamos yo me quitó los tacones, perdí, yo perdí el glamour y aparte con la humedad de Acapulco y el calor mi cabello se puso horrible ajá, yo traía un chongo, me quitó los tacones y andaba toda de que sé, no mames wey mames, 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 mames sé, mames, sí yo traía un desmadre, la neta no, y lo cargado fue, o sea, tenemos el recuerdo de la feria y yo no sabemos cómo ni cuándo pero se cuenta que para ir a tu cuarto te llevaban en un carrito, como en un carrito de golf por así decirlo y nos sentamos atrás y de la nada como que el rot se iba a ir también y la feria y yo nos fuimos alejando de él y vemos cómo se iba siendo chiquito en la distancia y nos empezamos a cagar de risa, wey de qué pedo wey, sí luego llegamos al hotel creo que la feria se durmió de una sí, no, no sé si se desmaquilló, no sé ajá, yo llegué y me acosté y no sé cómo me desmaquillé y me quedé tiesa y me levanto como a las once y media y veo un mensaje de las personas que estaban manejando el evento de que a las once y media es el check-in tienen que estar en el lobby a las once cincuenta y a las once y media y yo, no mames wey, me están diciendo Meli, ¿cómo está la caña? pregúntale a Fer qué significa, qué significa la caña eh, la cruda ah, la cruda ay, yo odio a la pinche mi banda porque la melipanda a veces toma más que yo y no le da cruda, wey nunca vomita, nunca hay nada esta perra sí vomitó y sigue con cruda, wey yo no vomité nada wey, la cruda, se lo juro que la cruda me dura hasta las ocho de la noche y yo aquí estoy por eso yo ya no veo al coro por eso es como que ay, ya tomo yo el otro día, ya normal no mira, todo el día no, bueno no, es que se la feria ya llegamos a una conclusión ya no vamos a tomar sí, ya no me voy a dejar ya vamos a dejar la vida loca y nos vamos a enfocar en el trabajo y hubo besos de tres de cuatro, de cinco hubo todo beso de fiesta sí, beso grupal oh, y rompimos el suelo eso no sé si lo sabían pero bueno, a lo mejor en historias de alguien rompimos el suelo estábamos bailando en una tarima como de madera de que Edelena se le hizo un pozo y se hundió la madera voy a dar eso porque la monta se volvía la monta se volvía a poner ahí a bailar y pues parece que sí porque acá hay un videoclip un videoclip acá hay un video donde se muestra cuando rompen el suelo y obviamente le agradecen a Kimberly y le rezan todas las noches ¿dónde están ahorita en Ciudad de México? ¿cómo lo han pasado? güey, el evento estuvo poca madre neta, amé no está de las mejores noches de mi año Kimberly, mi dios sí, Kimberly, te rezamos gracias realmente es una diosa maravillosa sí o sea, canta bien, baila bien tiene tremendo cuerpazo y bueno ¿cuántos años tiene? creo que tiene 24 ay, yo sabía que no está me faltan dos años y yo aquí Jimena, ¿por qué no fue? no sé desconozco dile a la Fer que es hermosa que eres hermosa Fer la Fer por el momento se fue a inyectarse nuevamente los labios y cuenta su experiencia esta vez bueno, bebés miren cómo me quedaron mis labios preciosos me encantan también me puse un poquito la nariz pero así la nada para que se viera súper natural y nada quería contarles que el Duck tiene muchas promociones y me dio risa porque estaban ahí en la mesa con Fede y Fede mismo dijo que es Team Fertreras quiero salir en el contigo hola soy la ya ¿cómo dijiste que era Team qué? Fede Col ¿y yo soy Team qué? no lo puedo decir Fertreras Fertreras sorprendida quedó la Fer ella dice que es Fede Col o sea, Team Fede Col pero colocó este TikTok donde muestra los momentos más tristes y las personas que están ahí para apoyarla y da la casualidad que no puso ni a Nicole ni a JJ o sea, Jiménez Jiménez y la gente se está preguntando por qué no la puso porque quizás no son tan amigas como Flavia y Melipanda pero puede ser en un grupo siempre te acercas más a unas que a otras pero son amigas en general quién sabe manos mejor nos quedamos con la nueva amiga que tiene la Fer que es este Carol que hasta besitos serán sí manos su cara de la Mitch la Mitch se quedó ¿qué está pasando manos? ¿qué está pasando? hasta se equivocó la Mitch al bailar porque de verdad de verdad se quedó en shock o sea, no lo esperaba no esperaba el besito con esto pasamos a la sección que la voy a extrañar a ver, a ver, a ver yo pensé que habíamos olvidado este tema pero seguimos dicen que estos tweets van relacionados o sea, el Rod con la Carol no sé qué somos pero somos algo y a los dos nos da celos vernos con alguien más juguemos al amor solo tú y yo no, no yo no los veo relacionados así como dicen no, pegan no, yo ya no los veo ya no, 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 no por ahí nos enteramos gracias a Nicole que Rod Contreras huele mal porque no se ha bañado like y me bañó sí, porque huele a culo y estaba ahí en un live esperando a la Fer que no, que no, no llegaba creo que se fue de compras ¿Dónde estás? te estoy esperando aquí con Nicole me dice la Fer que dónde estamos yo le estoy yo le hablé desde hace rato y me dijo que iba a ir a comprar ropa y que después pero está acá en México no y miro más vamos a pistear morra éjale, éjale estaban esperando porque se iban a ir a la fiesta pero para el ser al final nunca llegó Fer a la fiesta y el Rod Contreras no se iba a perder la fiesta bueno, entonces le preguntaron por qué no grabó con Fer en el festival de Kimberly ¿qué pasó con Fer? muchas personas preguntaron por qué no grabé con ella y no era como las intenciones eran como resaludarnos y ya viví la vida loca juntos o sea, yo no grabé con ella ni ella conmigo o sea, la pasaba chido, chigón y otra cosa que vi como en TikTok que era como que estaba incómoda no, estábamos crudos todos no es que estábamos también como en realidad todos nos los pasamos chidos todos nos los pasamos cool todos estábamos platicando conviviendo y así unos grabaron pero yo no iba con esas intenciones de grabar yo iba a disfrutar y ellos también y lo saben por si se andaban preguntando bueno, si se andaban preguntando porque no era como que le querían dar importancia pero ya lo dije ser treras compas somos compas y ella sabe la pasamos muy cool bueno, creo que todos no grabaron por el mismo motivo ¿no? porque estaban como que en una fiesta celebrando y no querían tipo trabajar como ellos dicen le preguntaron cómo estuvo la fiesta obviamente ¿cómo estuvo la fiesta? ¿cuál fiesta? crazy ¿la fiesta la... ¿quién? ¿cómo estuvo? de poca de poca como de todo de todo de todo de todo de todo un poco y el Rod Contreras o sea de casualidad coloca esta pregunta ya Rod extraño sobre lima y la fija y él ahí conversando y la gente matándose de risa en el chat y después se dio cuenta que falta vamos a contestar una pregunta no hay preguntas hacia papá a ver vamos a que te hagan pensar besos mucho no me preguntarán no me preguntarán enris pusieron Ponte al top aquí. ¿Qué quieres? ¡Ay, qué pendejavi lo que puse! Una pregunta bien estúpida. ¿Qué? ¿Qué decir? ¡Nada! Me aplasté sin querer. No sé, no te olvidas. Uy, pero me aplasté sin querer. ¡Ay no, güey! Se caliente. No, pero fue sin querer. Yo estaba platicando con usted si la aplasté por dedo, dedo. ¿Cómo es un error de dedo? Un error de dedo. Un error de dedo. Un error de dedo. Ay, fue una pequeña... No, fue un error de dedo. Ya que colocó esa preguntita de la Dome. O sea, ustedes saben, no, no, no. Todavía, todavía no lo olvidan. Que hasta cuando estuvo haciendo esta colaboración, esta tremenda colaboración ahí con la Mitch, con los siblings, la Carol y todo el mundo. Se fijaron y se centraron de que justo Dome y Deko estaban pasando por atrás. A la miércoles la colaboración. No, no se importa. No se importa lo que está pasando ahí, el chisme. Y que dicen que el rod de reojo volteó según el Edith. O sea, yo les digo lo que dice el Edith, pero no sé, no. Que volteó así de reojo, la vio la Dome. Ay, ustedes. Bueno, pues sí, por su parte, la Dome con el Deko se fueron de fiesta, por decirlo, ¿no? A un karaoke. Se fueron ahí a cantar hasta el... Le canta el amigo Deko a la Dome. Y pues en un video nos enteramos de que Dome y Skarde... ¿Se acuerdan que estuve preguntando que nunca hubo la colaboración? Ni siquiera como que una historia juntas, nada, nada. A pesar de que dijeron que ya estaban en buenos términos. Dicen que sí, por lo menos se saludaron. Llegó, fue un momento incómodo. No. No me digan nada, no me digan nada. Sí me saludo, sí me saludo. Sí te saludo, ¿no? Sí. ¡Tome lima! Fue como... No, que fue un momento incómodo porque justo nos tapamos en la puerta. O sea, yo no quería saludar, pero no quisieron hacer contacto visual conmigo y pues... Es que nadie hacía contacto visual, de hecho. Ajá, sí, fue un momento incómodo porque... Cuando vas a saludar a alguien es como... Y aparte traes tus gafas. Sí. Todas que no se ve en nada. ¿Me las citó? Sí. ¿Sí? Pasando a la sección... No hay mucho que decir del Kuno, aparte que está en España. Yo he salido en... En Central Comedy. El Kuno está saliendo en todo... ¿A qué momento graba? ¿En qué momento graba? No nos cuenta hasta que sale, ¿no? En la fiestita yo pregunté, ¿no? ¿Qué había pasado con Deco y con Kuno? Porque dijeron que como que le había hecho mala cara con la paleta, como que no se llevaban bien, como que a Deco no le caía Kuno. Y fue este el video. Quiero hacer esa paleta. ¡Vamos! 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 Y la verdad, ya viendo el video, yo siento que es broma. O sea, es como diciendo... ¡Ay! ¡Ahí no más, amigo! ¡Ahí no más! ¿Cómo quisiera hacer esa paleta? El Kuno también me he lanzado, ¿no? Y el de... ¡Ahí no más, mano! ¡Ahí no más! ¡Ahí! Pero, o sea, lo siento que es broma, ¿no? Creo que sea así de mal gusto. O de... De desprecio. Además, el Kuno ya sabe que está enamorado de su amigo Rod. O sea, es enamorado en forma de decir que lo ama amistosamente, ¿no? Está encantado. Dice que lo ha bloqueado. Que lo ha bloqueado de sus redes. Pero ahí bien que se están pasando el humo y el Kuno. ¡Feliz de la vida! Porque feliz te veo, hermano. ¡Feliz! Con esto pasamos a la sección Privé. ¡Quédate aquí para ver a Privé! La Darian se metió en un lío, ¿ya? ¿Se acuerdan de los tweets que puso hace poco? Si estábamos invitados igual, pero hubo fallas técnicas por acá. Cuando le salió esa cosita en el labio. Y... ¡Uy no! De la que me salvé. Despapalle que se hará por allá. Y ella lo eliminó porque recibió fuertes críticas. Pero sí amigos, sí se hizo un despapalle. No sé qué es exactamente, pero me imagino que es un revolú, un alboroto. Y bueno, pues pusieron un video donde Jan confirma de que ya andan un año con la Darian. ¡Un año! ¡Uy son novios! ¡Mero lindos! ¡Ah! ¡El perro! ¡Mero lindos! ¿Cuántos llevan ya? ¿Cuántos llevan ya? Un año. O es broma como es. Pero igual sí andan bastante tiempo. Me imagino, ¿no? Ya un año porque ya pasó toda la pandemia. Sí, 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 debe ser. Y pues me mandaron este video donde Darian es súper tierna con su amor el Jan. Que muere junto con él si él muere. ¡Cuidadito! ¡Uy! ¡Dale, Dani! ¡No me avientes, hombre! ¡No me avientes, hombre! ¡No me avientes! ¡Te salvo, te salvo! ¡Me muero contigo! ¡No, no, no! ¡Gánala! ¡Me muero contigo! ¡No! ¡No! Además, el amigo Ralph está en un evento con Orson y Vale. Y a la gente pues le encanta verlos juntos y compartiendo todavía como grupo y team. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias por estar aquí en el TikTok. Te resumo el chisme. En el chisme sumo. Instagram. Y por comentarme. Por estar pendiente y por etiquetarme. Si no, sin ustedes yo no tendría chisme sumo, hermanos. Te dejo lo máximo. Gracias por las etiquetas. Así que ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. ¡Gracias, chicos! Adiós. 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 Adiós.